No quiero que te vayas, ni que te quedes, ni que te vayas con otro, ni que me olvides. Ni que te vayas con otro, vidita, ni que me olvides. Si las ingratitudes fueran de aceite, yo viviría manchado continuamente. Yo viviría manchado, vidita, continuamente. Vidita de mi vida, ¿por qué sois así? Tan alegre con otro, triste para mí. Tan alegre con otro, vidita, triste para mí. Cuatro nombres con R, tiene mi amada. Rosalía y Rosenda, Rosa y Rosaura. Rosalía y Rosenda, Rosa y Rosaura. Vidita de mi vida, tu amor me mata, tu amor me pone preso. Tu amor me saca, tu amor me pone preso, vidita. Tu amor me saca, vidita de mi vida, ¿por qué sois así? Tan alegre con otro, vidita, triste para mí. Tan alegre con otro, vidita, triste para mí.